Y tenemos por supuesto a nuestro primer acto Chakla Rock, School One y DJ Chaz que es el ganador de las batallas skills de este año Van a estar ahí tirando un show super chido presentando su último disco, 2000s, que acaba de salir hace unos meses Le van a estar pegando ahí con el vocoder, el MPC y las tornas Denles la bienvenida, Chakla Rock, School One y DJ Chaz Yeah, 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 yeah Ok, los chicos de los 2000s, ok, yeah Chakla Rock, así nomás, el Trotavits Usted ya sabe quién es, usted ya sabe quién es Llegó el mismo tipo, sacando el resto Para mi company, estar en Liberty Es el principio de que todo va muy bien Del dar de tu calor, de mi calor, de arrebatar la única oportunidad que te quede Al final somos personas y a perder se aprende Mi respirar agitado no es cansancio, es alegría Somos raperos desde pequeños, correteando sueños, se nos vigilan los pasos Dios sabe que no hay fallo, recuperando lo perdido Creo más hoy día porque te conocí y hoy puedo contarlo aunque no estés aquí Y de los descuadres me he vuelto el amo La explosión de mi rap de verbo en verbo ¿De qué me estás hablando? No sabemos a qué velocidad andamos Con el trago al volante, pie hasta el fondo y sin despeinarse ¿Y estos quiénes son? Los chicos de oro, la pura flor Los chicos de oro, la pura flor Los chicos de oro, la pura flor No sabemos a qué velocidad andamos Con el trago al volante, pie hasta el fondo y sin despeinarse ¿Y estos quiénes son? Los chicos de oro, la pura flor Los chicos de oro, la pura flor Nena, nena Ok School One en el tal box Bajo la luz azul, negro Así es esto, ¿ves? Así es esto Así es esto, ¿ves? Así es esto Los chicos de los dos miles Dedicado para los que se fueron Para los que están aquí Los solo heads ¡Puta madre! Quería nivel, ¿no? Aquí está el nivel ¿Cómo se hace school? ¿Chido? Vámonos con otro mood Un mood más oscuro Un más de la noche Nos sacaron del underground De la peor coladera Somos los rappers del distrito Chaclar Rock en el mic School One en las tornamesas Manos en el aire Si no paramos esta mierda Y dice ¡Ja! ¡Yi! 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 ¡Ah! Estos son los chicos De los dos miles ¡Puta madre! ¡Ah! ¡Ah! Un atentado Inoportuno Un regreso Al inframundo Me mata ¡Ah! Ese murmullo tuyo ¡Ah! Construyo De uno en uno Dedicado A los que hemos perdido Busco el pretexto perfecto Cautivo en tus oídos Tonos De enjambres sonoros Lo lamento Así es esto, amigo Nada está resuelto Hay que resolverlo Estos son ¡Ah! Los compañía Hidralas Fabricando raps Que ni imaginabas Culminare Tal cual Espada En tu garganta Chuck de los rocks No deja marcas School One No deja marcas Hay día y en vivo Para el día y el ruido Solo hay que moverlo Solo hay que moverlo Por el mundo en mis manos Y solo hay que moverlo Esto es una fiesta Relájense La sinergia Es una sola Caprichosa A veces viene por ti A veces te abandona Está zancada Sigue siendo corta Si todo va en contra Respira La hipersónica Cónica Capturada Parte del destino Le persigo Sin testigo Dedicado Por capricho Defino el motivo Esto es lo mío Dejando perplejos A rápidos y lentos Encrucijadas Respirando cuentos Respirando cuentos Respirando cuentos Respirando cuentos Estos son los solo heads Perro Hagan ruido Que esto es DJ en vivo El mundo en mis manos Y solo hay que moverlo ¿Se sienten bien? ¿Esta mierda está empezando bien? A huevo Una de Una de Como de ligue Una como de ligue Un sampleo de Sade Esto viene en el disco De los dos miles Que es un vinil No mamadas Hoy voy a romper Un juramento Toma Toma tu tiempo Que quiero quemar Provocar un incendio En tu piel En volver Caer Hasta el infierno Me muevo por debajo Te atrago y me atraganto Mi camuflaje es como lagarto Bajo la niebla Cumples el perfil De todas mis filias Tómate todo lo que te traigo yo A ti te tengo un secreto Y a ti te tengo mi veneno Mi vidita Tú no te preocupes Si a los nenes Acabas de conocer Los Loss School One En las 1200 Vergas Eso no me lo esperaba Preparando La entrada Beso loco Tus labios sexosos Amor, amo, deprisa Avisa en casa Se juntaron El malandrín Y la malvada Naciste para querer Y ya te detecté Y el que no lo vea Chavea, mujer A mí me gusta Lo que te guste a ti Y a cualquier lugar Te llevo Si tú quieres Sí Dos miles A huevo School One El antiguo espíritu del rap Puta madre Ok Diles quién eres, negro Pasaré mi barba Por tu baja espalda Solo, a solas Lo dejas solo Tomás Villano provocador Así soy yo Este es el fuego Que vino por mí Era un fuego ardiente Urrí ahí Mi mareo Mi forma de amar Eres boca nada Eres todo Y yo casi casi nada Oh, boy ¿Lo ves? Ahora no lo ves El antiguo espíritu del rap School One Yeah ¿Cómo se siente esta gente Que me hizo lo que es del 2015? ¿Esto les gusta el hip hop? Me gusta que les guste Puta madre Muy bien Muy bien Este tiene un gran ruido Porque Esto se elabora Desde el puto sampler Y esto Es el sampler Que más me gusta Mira nomás School One Calentando el vinil ¿Estás preparado Para los chicos De los dos miles? Ok Con las manos En el aire Yeah Así como el pacal En el caos Jack de los moles En el transformer Pégale duro A tu radio Es cosa Que nos está gustando Hip hop elegante Tumbarte así Tumbarte por todas partes Arrebato tacto Arrebato tu silencio Tu sistema sensitivo Se niega la sistémica De nuestro sonido Hoja en blanco Impulso que me estimula El entinte De mi tinta Negra Intentará tomarte Por sorpresa Sacarla No va a haber manera De detener el impacto Intentar acortar Los cortes De estos hombres Por tarde Hoy en adelante Que nuestra vida Tiene rap Y nuestro rap Tiene un más Que no puedes evitar Yeah El virus H1SK1 Así no más Esto viene En el disco Retratos 2007 De Skull One Porque las primeras partes No son suficientes Entrar de día De noche A cualquier hora Rápalo en vivo Rápalo a tu oído Cepalo morro Mi juego es intuitivo No repito Fórmulas de hits Porque los hits No van conmigo Nuestra música loca Llegar a tu calle Mocosa A tu loquera Cosa nueva Siempre un paso adelante Cuervos rojos Quieren cambiar la historia Cuando la historia Ya estaba escrita En un vinil, compa La mierda Que hacemos ahora Será la mierda Que soltarás mañana Y a paso una vez Desmiéntanos Negros Rojos o cobrizos Tu color de piel Te importa A nosotros nos importa Que esta mentada De madre Suene Como ninguna otra Esto es El Transformer Rat puro Desde el MPC Ya empezó la loquera Y eso que no soy cholo Ok Así es Como se toma un sampler Se deforma Ese es el sampler original Pongan su Shaham O esa madre Que busca las rolas El celular Ya me cansé Güeyes Voy a poner mis gafas No pa' verme mejor Es que ya me quema la luz Cámara Ay güey ¿Verdad? Miche sega se me queman Güey Huevos Ahora viene la maquinola Del baile La maquinola Del baile Del baile Del baile Del baile No güey No estás coordinado No sé qué estás haciendo Una vez más nena Y yo tan solo Escribo en papel desechable Persiguiendo estrellitas Con brillo azul Con brillo abrillantado Busco risas de caricia Busco un caramelo suave Igual me endulce la vida Suave Suave es tu voz Suave Me gusta sentirme enamorado Aunque el amor No sea correspondido Dejaré que el viento Acarice mi cuello Dejaré que digan Que te ando siguiendo Dejaré que digan Y que sigan diciendo Que no hablo contigo Que tan solo Hablo con el viento Que tan solo Ah, ah, ah Solo, solo platico Solo, solo me enojo Solo, solo me río Solo, solo me río Solo, solo platico Solo, solo me enojo Solo, solo me río Solo, solo me río Solo, 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 solo Solo ando diciendo Que tengo hambre de querer Y aunque tal vez No sea nada en ti Será un lindo recuerdo para mí Como todo lo que escribo Todos son recuerdos Soy adicto a lo que veo Y ahora eres parte De esta visión Suave, suave el papel En el que escribo Suave, suave la tinta De mi pluma Despacio Que el vicio del vacío Algún día Estará tranquilo Que mi vida se resuma A versos y palabras A voces y risas Que acaricien el alma Que acaricien el alma Solo, solo platico Solo, solo me enojo Solo, solo me río Solo, solo me río Solo, solo platico Solo, solo me enojo Solo, solo me río Solo, solo, solo me río Mi corazón se encuentra congelado Y luego no pienso salvarlo Que muera de hipotermia Y así sus tejidos adormezcan Tal vez cristalizado Ya no pida ser amado Me siento ligero O tal vez estoy pensando En que siento Mi lágrima agridulce Quemando por dentro Me dijeron Que soy propenso al asma Pero nunca me dijeron Que podría ser propenso A estar solo Ser propenso A que me duela el pecho De este corazón Débil y cobarde Que el rap es el pretexto perfecto Para no enamorarte Solo, solo platico Solo, solo me enojo Solo, solo me río Solo me río Solo me río Gigi Ha, ha ¿Les está gustando? ¿O ya nos vamos a la verga? No, no, no A ver ¿Les está gustando? Ya nos vamos a la verga El rap se trata de Hacer lo que a ti te guste Decir lo que tú quieras decir A nosotros nadie nos manda Por eso sonamos así ¿Qué es cool? Huevos Como siempre Este beat lo usaron en DJ Worms Sí ¿Listos? Te traigo fin Sí, culero Te odio a veces Saltando, puta madre Y ya está en el... He vuelto Bebé Solo soy el eco Ok Soy egoísta Y usted Escuche pa' creer Desenmascarando No es que quiera Así lo hago De un tiempo acá Las vacas flacas Van engordando Más de amor Que de dinero No me preocupa El triunfo se los obsequio Los mismos de siempre ¿Qué quieres? Las realidades están grabadas Por si quieres consultarlas Primero, primero Asegúrese Estos son cuervos ágiles Carroñeros Los tipos sin dinero Los hacedores de lo próspero Preocupados por tu futuro rapero No seas mamón Rapun Yeah 6.30 Mi primer tanque Como Bot Marley Las escribo en las mañanas Las grabó por las tardes Te digo Naki yo Y te molestas Así Así no puedo Ni pedo Esto no es rap Trisolero Mi estrategia pone a prueba Su pedagogia Maestro Soy pasado Y principio Principio Participio No voy por lo que es mío Correte a lo ridículo Te sepultas Y no solo tú Sino a todos tus hijos Esto es un paso en el fuego Un reencuentro Con lo ajeno No es espiritismo Es hipcopismo No tengo dobles Yo soy el mismo ¡Boom! Estas son las cosas que me gusta decir Porque no rapeo Pero se oyen bien Rapunty Poser Aunque de Poser Se nos hache Los mismos mal encarados Los hijos de perra Que no esperabas Volver a escuchar Así sonamos Esto era de lo que te platicábamos ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿O no lo ves? ¿Sabes qué? Estos son los 2000 School Smile ¡Pum! 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 Sí, eso es El antiguo espíritu del rap School One En las 1200 En el Talbox En el MPC En la producción Vale madre Un ruido para este DJ Que está cabrón Hijo güey Aguanta güey Viste saltar güey ¿Qué pedo? Nos está correteando El tiempo valedor No mames Ya Ya pareces grupo De cantina güey Te avientas el pre Del chiste Y así ¡Pichetrisolero! Te estoy viendo ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué culero eres! ¡Ah! Y que no baile Nos vamos a la verga ¿Eh? Porque los veo muy tiesos No sé qué les pasa Y como ¡Ah! Esto se llama Dueños del tiempo Dueños del tiempo ¡Ok! Mi pepi Dijo el perro Jack de los Rocks 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 Directo del Distrito Federal Dueños del tiempo ¿No ves? School One Y Jack La Rock Aferrado a ti Tú que estás siempre ahí Cuando nadie está En tu forma Caprichosa Al parecer Mi entender Ya pasó un desentendimiento Mi conocer Es aprender De la ira Del regreso Libertad No lo sé Lo que sé Es que estás en mi espacio Y te devoraré Dueños del tiempo Dueños del tiempo Dueños del tiempo Dueños del tiempo Esto está de super lujo Dueños del tiempo Buscando romper la relatividad Sé Lo he visto y te mostraré No me importa Si no encuentro el regreso Lo que importa Es que mi voz te alcance Donde quiera que te largue Sabes ¿Quién lo dice? El viajero El eco La voz Es Jack de los Rocks Custodiando los putos flows Dueños del tiempo Dueños del tiempo Dueños del tiempo Dueños del tiempo Ok Con las manos en el aire Si tú estás ahí Yo estaré siempre aquí Para bailar la noche entera Y para bailar la vida entera Esto fue Cuellos del tiempo Del nuevo disco En vinil De los 2000 No mames Suena bien ¿Qué nos falta? Invitar al Chaz Chaz Si creen que había un DJ Hay otro DJ Que es ganador De los Skills 2015 Si no topan ese show Deben empezar a toparlo Porque hubo más nivel Que en otros lugares Que dicen que es de primer nivel Entonces me preocupa ese pedo ¿Estás ahí? Nosotros tenemos un disco En vinil Titulado 2000 Quien lo quiera buscar Está en la red Lo pueden encontrar ¿En qué tienda está, güey? Bueno, este es un hit No de nosotros Pero está chido Había que hacerlo Y el que no se sienta West Coast Yo los dejo Con DJ Chaz 7P ¿Ok? 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 California 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 no sé de party California no sé de party in the city city of Gotham we keep and rock you we keep and rock you School One y DJ Chas 7P Amor en el Distrito Federal Amor en el Distrito Federal Federal Hay que bailar toda la noche Hay que bailar toda la noche Vamos a bailar toda la noche con 7P El hombre caucásico, DJ Chas 7P ¿Eres tú hombre blanco? Te estoy viendo, puta madre Y nos dejamos con 7P Y nos dejamos toda la noche con 7P Haz lo tuyo Chas Que el señor Chas se está poniendo en posición de batalla Para matar el show que venimos a hacer Esto fue Chacla Rock Y es Chas 7P School One El equipo de ataque Tengo miedo Tengo miedo Este es el solo que es Estás preparado Mátalos a todos Chas Ya estamos hartos del freestyle Nos gusta más el DJ Matan más rápido ¡Qué pinche limpieza en el Fader! ¿De qué me hablabas? ¿De qué me hablabas? Hagan un ruido para este cabrón Que está calentando el lugar No, no, no Me da mucho gusto contar con estos güeyes Porque así me hago pendejo todo el rato Imagínate que me subiera yo así como idiota ¡Asgar! Oye Asgar, creo que Ya se nos murió el show Podemos tirar otra rola Pero no sé si quieres No sé, güey Lo que tú digas Es tu evento, güey ¿Yo qué chingas? Nosotros hacemos lo que tú quieras Coquetón ¿Una ya? ¿Una de DJ Chas? Pues la banda quiere una de DJ Chas ¿Yo qué puedo hacer, güey? Pues que la tire, güey Ok, esa es una rola que He tocado mucho con Chas Espero me salga Porque se me olvidan las rimas Pero haré lo mejor Caminándome embarré de mierda mis botas No supe ni qué putas Pero algo me desconectó De mi mal dormir Me desperté con un tic Yo lo advertí Era un sí ¿Y cómo te explico? Fue un malentendido Me terminó por gustar Lo que a la gente le gusta Aquí la mierda se mueve sola Y a veces solo hay que seguirla A mí me duele no tener la morra ¿Quién es esa a la que le dediqué? Rola tras rola Estudié Dijeron que aprobé Esa mañana vomité Y aquí me ve Desertando Entre los cobardes A veces la vida No es lo que uno quiere Sino lo que está al alcance, amor Yeah Do that Yes Es por esto y es esto Que vivimos con un impulso eléctrico Mi hermano me mostró Que rifar no era lo único Sino lo primero Padre Me mostraste La simpleza De lo complejo Un rubí me enseñó A olvidar Y dejar de creer ¿Pero qué crees, primor? El rap me enseñó A creer En amar No dejar Nada atrás El día a día Es complicado Y al final He aprendido Que no he perdido En cada despertar Buscando ser un mejor tipo Suelto Mi mejor frase Para terminar el día Así son las cosas Que nos cambian la vida ¿Y tú qué esperas? A correr sobre las ceras Yes Esto fue Chacla rock En el solo Heads Chillet jazz 7p School one ¿Lo ve? ¿O no lo ve? Puedo cortarlo Hacerlo cuando quiera No improviso No lo aviento Solo lo detengo Esto es hip hop Y no sé si sea hardcore Pero para nosotros Es el mejor El ejecutado Esto fue Tra la company Nos vemos En la próxima banda Si saben Escuchen más rap Sean raperos Hagan lo que quieran Cabrones Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!